hola amigos amigas cómo estáis vamos con una reseña de perfume es la última que me quedaba de la casa aqua di estresa agua en casa de perfumería nicho italiana nos toca osmantus aquí lo tenemos esta es la presentación en la que nos encontramos el frasco con su forma habitual sólo que con la etiqueta en este caso amarilla es un perfume interesante porque es un perfume de osmanto en principio pensado para la mujer muchas veces la perfumería nicho ya lo sabemos incluso esto se puede aplicar también a este perfume son tanto para hombre como para mujer simplemente para aquellos que les guste su aroma pero sí es cierto que en este caso se quiso crear un perfume de osmanto para más para el lado femenino para que aquellas señoras que les guste utilizar los perfumes un tanto amaderados aromáticos que nos da este aroma vamos a conocer su composición y seguimos este perfume es del año 2016 sus notas de salida son la flor de melocotonero bergamota y lan y lan notas de corazón osmanto y jazmín y notas de fondo vainilla sándalo y almizcle blanco con esta composición creo que es fácil entender que han querido componer un perfume donde el centro del aroma sin duda es el osmanto el olivo oloroso rodeado de notas que en el principio le dan frescor tenemos frescor floral porque tenemos la bergamota pero la bergamota es ligera viene acompañada rápidamente de los aromas de la flor del melocotonero el y lan y lan y el jazmín o sea la composición nos la podemos imaginar perfectamente es un osmanto que es ligero no es como un perfume amaderado pesado duro no 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 osmanto rodeado de flores más el frescor de la bergamota si es cierto que cuando se va disipando lo que es la bergamota nos vamos a ir encontrando poco a poco con esos toques tanto de la almizcle y una madera de sándalo muy ligera la madera de sándalo es para que según vamos avanzando en el perfume no nos olvidemos de que los mantos sigue ahí pero en el fondo del perfume cuando se disipa el tono cítrico sale a relucir lo que son los tonos de vainilla que pronuncian el frescor floral floral que acompaña a este perfume no es una vainilla marcada no es una vainilla que se coma y apague el resto de aromas sino que acompaña los aromas florales de este perfume si es cierto que yo sigo pensando que puede ser unisex para alguien que le guste el osmanto amable ligero con un toque dulzón para gustos los colores pero sí que es un perfume para aquellas personas que pudieran comenzar con los perfumes nicho probando un aroma ligeramente amaderado con unos aromas ligeros amables y muy llevaderos es un aroma que sobrepasa las 9 horas de duración tiene una buena base de almizcle blanco sándalo y el osmanto que lo van a fijar muy bien a nuestra piel con una muy amable base de flores vamos a entender que las últimas partes de este perfume sin pueden ser más almizcle amaderadas no las últimas fases esos restos que se quedan en nuestra piel con una intensidad media y a partir de las 4 o 5 horas media suave y poquito a poco más ligera pero es un perfume muy aromático en la piel de ese osmanto y esas flores nos van a rodear siendo un perfume ligero y muy amable para llevar puesto bueno amigos espero que os haya gustado conocer este perfume conmigo y si has llegado hasta esta parte del vídeo quédate un poquito más porque vamos a abrir el último sorteo que con agua diestreza vamos a sortear el último set de muestras que nos queda donde podréis conocer los distintos perfumes de agua diestreza para participar tienes que vivir en tener una dirección dentro de europa estar suscrito al canal por favor darle like y comentar abajo a mí en los mantos en aceitunas así no os preocupéis como escribir esos mantos mantos como queráis a mí que los mantos en aceitunas y ya soy yo que estás participando por supuesto también por favor ser mayores de edad si no eres mayor edad no cuenta de acuerdo y que más el ganador lo sacaré el próximo lunes a partir de la publicación de este vídeo y además sacaré un ganador extra entre todos los que habéis estado participando en los sorteos de agua diestreza que los tengo todos los nombres apuntaditos el cual se llevará le daré a elegir un perfume de acuerdo así que bueno amigos ya estáis participando espero que tengáis mucha suerte de mis chicas mis chicos que os adoro un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume